A mi me llaman la borrachita porque vivo tomando A mi me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Como para olvidar, como para olvidar Como para olvidar ese querer que me hizo tanto amar Estamos en estos momentos en el puerto de Chancay En la obra que está realizando el gobierno regional de Lima Denominada mejoramiento de los servicios turísticos en la playa del puerto de Chancay En nuestro distrito con una inversión de 7.695.913,43 céntimos Disculpe que lo molestemos, sabemos que está trabajando ¿Pero en qué porcentaje va la obra? 75%. ¿No puede dar más detalles? No, 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 no trabaja, no, no trabaja No quiere dar más detalles del ingeniero Rabanal acerca de los trabajos Pero como estamos viendo, observando, ya se están desarrollando los trabajos Aquí en la zona del puerto de Chancay Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Tomo para olvidar Tomo para olvidar Ese querer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar Tomo para olvidar Tomo para olvidar Ese querer que me hizo tanto mal Y seguimos